bueno entonces aquí continuamos con la lengua de vaca nombre la chancleta la cosa y pues de tía blanca nos estaba diciendo de lo de la niña bueno diciéndole hermanita que si usted si es malita con depresión porque usted llámeme o me mandan un audio mensaje lo que sea y yo le voy a decir lo que hice yo para salir adelante sobre que esperar algo un alguien que me que me esté ni hablara claro para decirle así porque yo ya me estaba dejando morir pero gracias a dios pues dios me me ha sacado adelante primero como digo yo verdad primeramente dios y después las personas que a veces la animan y le dan fuerza y que le hacen recapacitar a uno así es que y también la niña mar y socorro ya no sé nada de ella y conmigo pues era una una suscriptora que no me dejaba en ningún momento cada momento me decía ya ya más adelante pero de repente se me quizás el teléfono se le perdió o algo bajo pero deseándole que primeramente dios que dios la tenga con vida y que la tenga bien y pues a todas las suscriptoras los saludos suscriptores también bendiciones bueno así que allí están las palabras de tía blanca pues verdad que si aquí estamos tratando la manera de ojalá que no seamos como la como la tulla verdad jajaja yo lo esperemos que no seamos como la tulla estaba como la tulla zaga de batalla delie en el canal que vala si es bueno yo digo que de mi parte pues me debe ustedes no se me desanimen yo estoy firme allí verdad pero en veces como si uno está animado pero todos no entonces no una sola golondrina no puede formar verano también porque usted tiene que motivarnos también claro que vamos a hacer o vamos a caminar o en veces fíjense que hay muchas personas que no claro o si no dice que muchas personas que en veces les gusta que usted como como por hoy por decirlo así como cabeza de hogar los de consejos hacia las demás personas es que en veces uno de joven no tiene muchas experiencias como uno de anciano entonces muchas veces dicen no es que los ancianos tienen buenas palabras para poder aconsejarlos a uno entonces en vez también un vídeo de esa parte para hablando meditando y aconsejando pues si de algo puede aprender uno también pues cualquier cosita se puede aprender entonces de esa manera nosotros pues podemos hacerlo así para que toda la gente pues empieza a ver que nuestro canal se empiece a reactivar nuevamente exacto porque eso es lo que nosotros queremos verdad como dijo tía blanca al principio del vídeo anterior que estábamos viendo su por cierto que si usted no lo ha visto le invito a que vaya a la primera parte del vídeo donde están preparando las primeras chancletas ahí estaba mencionando como que vamos a trabajar en este año si dios así lo permite porque primeramente es pues de la mano de dios y todas las cosas dice vendrán por añadidura entonces recuerde que cada vez que usted quiere hacer algo primero déjeselo a dios y yo sé que de él va a recibir la recompensa porque si usted lo quiere hacer a su manera lo siento pero va a fracasar entonces entonces si nosotros así hablamos de esta manera es porque nosotros también queremos reactivarnos en esta área y si ustedes pues nos dan la oportunidad de brindarlos el apoyo primeramente pues ahí vamos a estar constantemente haciéndolo de lo mejor que podamos verdad que hablar así es que pues ahí está en la chancla ya dependemos de los suscriptores exacto no podemos decir no dependemos de los suscriptores porque gracias a ellos que ustedes nos ven eso quiere decir que ustedes nos motivan a seguir adelante y tenemos ese apoyo que nosotros necesitamos verdad necesitamos que nos brinden pues por medio de los vídeos bien bonito verdad porque antes había comunicaciones y teníamos una infinidad de comunicaciones terrible yo me fijaba que en veces hasta ni se podían contestar los mensajes de whatsapp porque había muchos que nos escribían y todos esos los hemos ido perdiendo toda la amistad se ha ido yendo pero yo siento que ha sido pues verdad pero nunca es tarde para levantarse verdad así que como vamos a ir con las chancletas pues las vamos a ir a medio a zancochalas vamos a zancochalas entonces bueno entonces ya nos trasladamos para este lugar y yo sigo con la lengua de vaca es que como se ve pura lengua de volado bueno ahora pues agregamos un poquito de agua no se aflijan que esta es agua de nosotros 100% purificada no hay nada mejor como el agua natural bueno y esta agua es de venas no es de que a la fuerza uno la obtiene y salió esta vena reventada que gracias a dios cree usted que son 38 años los que tenemos y nunca hemos quedado sin agua si y alrededor a las casas de alrededor hacen sus pocitos y en el verano no hay agua ya en marzo no hay agua no hay agua y este y nosotros gracias a dios aquí de tanto tiempo un año nomás se nos agotó pero de ahí quedé quedemos sin agua gracias a dios no hemos quedado así es que vamos a esperar que se sancoche después lo vamos a sacar y les vamos a enseñar como se van a forrar verdad bueno así que nosotros pues como les decimos verdad aquí estamos tratando la manera de compartir nuevamente vídeos con ustedes querida familia gracias a todos los que nos están viendo hasta este momento esperamos verdad que siempre ustedes allí traten la manera también de ayudarlos en el área de compartir los vídeos ya que cada uno de ustedes también se verán por ver nuestros vídeos y para nosotros es de mucha alegría poderlos compartir más los vídeos de cocina que son muchas personas los que pues se motivan cuando puedes los ven cocinar nuevas recetas o tal vez la misma receta pero con ingredientes diferentes y a veces se olvida si a veces uno dice como hiciera esos huequiles o que hiciera con esto vaya y uno le vuelve a revivir como se puede hacer porque ahí se puede hacer de queso, de carne, de picado como ustedes quieran verdad de pollo solo se procesa el pollo y se hacen quedan bien ricos de toda forma y si a usted le gusta herverlo con salsa natural o con salsa de bolsita y si no pues ya se hace la salsa aparte y así se le echa a cada quien el que le gusta cada quien le va echando salsa pero yo aquí la costumbre de tejo que la hervo con todo y la salsa si ajá si claro es eso eso este pues lo puede hacer opcionalmente como usted crea conveniente como les guste o como les parezca exacto porque cada quien y esto si vale la pena recalcarlo que cada quien en veces cocina como mejor estime conveniente porque hay personas que les ponen algunos ingredientes y hay otras personas que no les ponen otros ingredientes porque dicen no si con esto es suficiente que queda bien pero hay veces que si usted le agrega cositas más a la comida pues va a tener otro sabor verdad va a tener otro gusto pero alguien dijo también una cierta ocasión dijo al echarle muchas cosas dijo al final que se arruina la comida dice porque no se le siente el sabor de que será bueno depende que no le vaya a alterar algún ingrediente de más verdad sino que todo vaya con medición así es conforme al sabor porque como así si bien es cierto que cada quien tiene sabores diferentes ajá cada quien cocina yo no puedo decir Julana va a cocinar igual que a mí porque yo tengo mi modo de cocinar y uno tiene el modo de cocinar así que cada quien hace como le estime conveniente como en los gustos a quien le gusta saladitas las cosas y a quien le gustan simples eso sí es un hecho porque en muchas ocasiones se ha dado el caso de que dicen pues no está bien entonces yo la pruebo y digo le falta sal y en veces digo yo está bueno y ustedes dicen no está simple entonces cada quien tenemos un gusto diferente y esto pues por eso es que hay ocasiones en que los comedores en veces no quedan bien con los clientes va porque en muchas ocasiones hay diferentes gustos como diferentes comidas y las personas hay quien dicen no hombre se cambia esa comida no me pareció y hay quien dice no hombre estaba rica esa comida yo regreso nuevamente eso así es como bien dicen que para los gustos los colores va así es que pues nosotros aquí estamos tratando la manera de compartir este video con todos ustedes brindándolos de o más bien dicho pidiéndoles a ustedes verdad para que nos sigan apoyando en el área de seguir viendo nuestros videitos aquí nosotros tratando la manera de hacerlo y nada más me resta decirles que bueno dijo que vamos a esperar que herva de ahí verdad para que se escuche un poquito y luego vamos a continuar con el proceso para la forrada verdad y la rellenada así que para eso pues nos vamos a ver en otro videito más saluditos y bendiciones para todos y nos vemos en otro videito bendiciones bendiciones